A través de una carta, más de 30 organizaciones médicas respaldaron a la doctora Greta Solís, presidenta de la Asociación Médica Nicaragüense, quien fuera denunciada por la doctora Guadalupe Esperanza Ruiz Joya y Rubén Darío Flores Villavicencio por supuestas lesiones psicológicas y daños morales, después de que circulara una lista de trabajadores de la salud fallecidos, entre ellos los dos galenos. En la misiva denuncian acoso y campaña de desprestigio en contra de la organización, que reporta a varios trabajadores de la salud despedidos en el marco de la pandemia. La doctora Greta Solís y la Asociación Médica Nicaragüense han exigido la protección suficiente y necesaria para el personal sanitario, incluidos los médicos del sector público, porque el día de hoy ya se encuentran por decenas los fallecidos y contagiados por esta mortal pandemia. Por esta razón, el régimen, sus personeros, siervo y vocero, han emprendido una campaña de acoso mediático, de persecución judicial, con un sistema absolutamente partidizado, tratando de intimidar, extorsionar y silenciar la voz de los médicos nicaragüenses. Desde nuestros valores morales, éticos y el principio cristiano inamovible de servicio al prójimo, los médicos hemos alzado nuestras manos para curar, no para torturar, no para asesinar, no para cometer crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la opositora Alianza Cívica respalda la posición de los médicos, quienes han criticado el manejo de la crisis sanitaria en el país. El medio médico ha estado denunciando que no se está atendiendo adecuadamente a los enfermos de la pandemia. Ha venido denunciando que hay un subregistro de los casos de contagio y de muerte por este COVID-19. Ellos han venido diciendo que es necesario que se dicte una cuarentena. Ellos aconsejaron una cuarentena voluntaria y el pueblo le ha atendido. Hay una buena parte del pueblo nicaragüense que se encuentra en cuarentena voluntaria atendiendo el llamamiento de los médicos. Ellos han pedido, y el gobierno no ha hecho ningún caso, que se suspendan todas las clases en el sistema escolar. Se esté exponiendo innecesariamente a los niños, adolescentes, jóvenes y a los docentes, especialmente a los docentes que por su edad pueden estar más propensos al contagio. El pasado primero de junio, las 33 organizaciones médicas llamaron a la población a someterse a una cuarentena voluntaria con el fin de reducir el impacto y evitar mayor propagación de la COVID-19. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta. Ante la falta de medidas implementadas por el gobierno de Nicaragua para contener la pandemia de la COVID-19, Proboto envió la mañana de este jueves una carta para que el Ejecutivo mande con urgencia a la Asamblea Nacional, una ley que obliga a los ciudadanos a usar mascarilla para que en momentos como estos se aplane la curva de contagios. Proboto ha enviado al presidente de la República una carta que contiene una solicitud para que con carácter de urgencia el presidente Ortega, que tiene esa iniciativa de ley para presentarla a la Asamblea Nacional, pueda pedirles de que aprueben una ley simple, que es de que todos los nicaragüenses estén obligados a usar esta mascarilla en estos tiempos de pandemia. Así como hace 15 años, Proboto también solicitó la cedulación de todos los nicaragüenses en el exterior y la conseguimos. Después de negociar con tres diferentes gobiernos y tres diferentes asambleas nacionales, hoy pensamos que podemos hacer lo mismo, pero no en tanto tiempo, sino que esto debe de ser urgente, señor presidente, para beneficio de todos los nicaragüenses. La obligación de usar una mascarilla como esta en este tiempo, que son tiempos difíciles. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.